Pero que lo que no se puede es decir que eso ha sido la causa de la muerte porque el propio informe forense no es concluyente y tampoco especifica por qué habla de una etiología homicida y no habla de una etiología accidental. Entonces, precisamente este equipo de criminólogos lo que está haciendo es trabajar exhaustivamente y como te he comentado ya maneja diferentes teorías para dar explicación a estos hechos que descartan el envenenamiento y que van a dar luz a los motivos por los que puede haber esos niveles de cambio. No dudo del resultado de esa autopsia, pero sí digo que es imposible que se haya envenenado y esto lo mantengo hasta el final porque es imposible, sencillamente.